¡Suscríbete al canal! En Suiza, uno de los países ejemplos del mundo, se están celebrando dos eventos importantes en este momento, a los cuales ha asistido el presidente dominicano, Luisa Binader, representación de todo el país. El primer evento se produjo en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Ese fue en Ginebra, la capital de Suiza. Ahí el presidente pudo hablar del comportamiento del país con relación a la pandemia. Recibió homenaje de esa institución por la manera en que lo hizo. Y yo creo que todo el pueblo dominicano está conteste en ese sentido de que la pandemia fue bien manejada en la República Dominicana. Y lo que quizás se critica ha sido lo mejor, que es el exceso de vacunas y a tiempo con que el país se proveyó para combatir esa terrible enfermedad. Y precisamente ese evento en Ginebra se llama Salud para la Paz. Y Paz para la Salud. Porque combatir de manera adecuada y eficiente esa pandemia, que es la pandemia más terrible que ha afectado a la humanidad en los últimos años, de enfrentar con éxito esa pandemia ha dependido de la recuperación económica del país. Si hoy podemos hablar de que el turismo se ha sido recuperado casi en su totalidad, se debe precisamente al éxito que tuvimos con darle seguridad. Como bien lo señala el presidente, lo señala hoy en el otro evento que se está celebrando en Davos, otra ciudad de Suiza, que habla del seguro de turismo en contra del COVID, que el país signó para asegurarle a los turistas que vinieran de que si se resultaban contagiados con la enfermedad, pues iban a ser atendidos de manera gratuita. El país invirtió un dinero en eso. Y el mismo presidente dice que a pesar de que solo el 0.7% de los turistas se acogió al seguro, sin embargo el anuncio que se hizo de esto trajo confianza a los visitantes para que vinieran a la República Dominicana y esto influyó en la recuperación de nuestro turismo. De manera que ahí en Ginebra el presidente tuvo un escenario bastante favorable de elogios y esas cosas como el país que mejor manejó la pandemia a nivel mundial. Pero hay otro evento que se realiza en el día de hoy en la propia Suiza y es en la ciudad de Davos. Ahí tradicionalmente hace más de 50 años que se celebra el Foro Económico Mundial de Davos. Este foro es famoso porque reúne allí a los principales hombres de negocio del mundo, el sector privado y también del sector oficial. Alrededor de 25 jefes de Estado van a estar ahí. Aparte de todos los millonarios del mundo, dueños de empresas, presidentes de ONGs internacionales. Es decir, todo lo granado desde el punto de vista económico se reúne hoy en Davos desde el 22 del día de hoy hasta el 26 de este mes para analizar la economía mundial. Y fíjense ustedes con lo que entra, primero da una señal, una señal clara de la situación económica que está afectando al mundo y la causa fundamental que es la guerra de Ucrania. Y ponen a abrir el evento precisamente el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, quien hizo un llamado de auxilio a las fuerzas económicas del mundo para intervenir en favor de Ucrania. Bien, miren lo que dice el punto central de esa cumbre de Davos. La crisis alimentaria puede aumentar, empeorar en los próximos meses, dicen ellos. El mundo experimentará un mayor aumento en el precio de los alimentos en los próximos 10 o 12 meses si no se resuelven problemas como la escasa oferta de fertilizantes, la caída de la producción por sequías en varios países y el bloqueo de la salida marítima de granos de Ucrania. Fíjense ustedes, el puerto de Odessa, que es el puerto que da al Mar Negro de Ucrania por donde salen los principales productos de ese país, está bloqueado por la guerra. Y los barcos no pueden salir de ahí. Y resulta que de ese puerto sale tradicionalmente, ha salido tradicionalmente, la tercera parte del consumo de grano del mundo, sobre todo del trigo. El trigo que es la materia prima con la que se fabrica el pan que suple la necesidad alimenticia de más de 400 millones de personas en el mundo. El pan, incluyendo la República Dominicana. Fíjense ustedes, el hecho de que eso esté ocurriendo ahí en ese puerto de Odessa y que continúa la guerra de Ucrania y que los fertilizantes tampoco puedan salir, que son fabricados fundamentalmente en esos países, en Ucrania y Rusia, porque son los mayores productores de gas natural del mundo. Esos dos elementos auguran una crisis, un incremento considerable de la crisis en cuanto al suministro y en cuanto a los precios de los granos en el mundo. La República Dominicana no produce ninguno de esos granos, sino que lo importa. El trigo, por ejemplo, que es el responsable de la fabricación del pan. Nosotros tenemos aquí la fabricación de la harina con la que se hace el pan, pero no tenemos la materia prima que es el trigo. Con relación al maíz, que es la materia prima fundamental de la crianza de cerdo y de la crianza de pollo en la República Dominicana, tampoco lo tenemos. De ahí que nosotros hemos venido aquí recalcando consistentemente la necesidad de que el campo dominicano, gran proporción de tierras se dediquen al cultivo del maíz y al cultivo del trigo. Nosotros no producimos nada de eso, pero eso no lo puede creer nadie. En un país que tiene una cantidad enorme de tierras baldías, que tiene sistema de riego instalado en proyectos que están ahí, y que incluso pertenecen al Estado Dominicano, y que están ahora mismo siendo subutilizados. En días pasados, hace una semana, el presidente de la República anunció un plan de siembras a nivel nacional. Hace ya una semana de eso. Y nosotros hicimos un comentario por aquí diciendo, el presidente, está muy bien el anuncio que usted ha hecho, y el subsidio que ha dispuesto de los fertilizantes, que ya se habían dispuesto 1.500 millones, y ahora se le agregaron 1.200 millones más, y en total son alrededor de 3.000 millones. Eso está bien. Pero ese plan de siembra, usted tiene que poner un responsable que pueda mañana sacar la cara por el éxito o el fracaso de eso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros conocemos lo que es la burocracia estatal. Ahí está el Ministerio de Agricultura, que le encomendaron esa tarea adicional. Pero el Ministerio de Agricultura tiene 200.000 tareas. La agricultura, los departamentos de agricultura regionales en este país están prácticamente abandonados, y esto lo sabemos todos. Antes usted podía ver, en tiempos anteriores, ¿verdad? No estoy diciendo del gobierno pasado, porque no quiero situar esto desde el punto de vista político partidario. En tiempos A, esos departamentos provinciales de agricultura eran sitios donde había muchas maquinarias agrícolas, donde había viveros, donde había granos de siembra, donde había... Ya eso prácticamente no existe. Entonces, un plan de siembra tiene que tener un responsable que sea, que no sea el Ministro de Agricultura. No porque él sea bueno o sea malo, yo no tengo por qué decirlo, él está haciendo su trabajo. Sino porque es una tarea específica adicional a las funciones de esa institución. Ese plan de siembra, hasta ahora, yo no he visto que haya habido ningún elemento que diga, bueno, ya se comenzaron a sembrar tantas tareas en el proyecto de Enriquillo, en el sur. O sea, ya han comenzado a sembrar tantas tareas de maíz, de trigo o de plátano, que el plátano a 15 pesos no puede estar el plátano a 15 pesos, un país que tiene plátano por todos los lados. No he oído que se ha sembrado una tarea más del proyecto de la Cruz de Manzanillo, allá en la línea noroeste, que tiene 30 mil tareas ahí con sistema de riego. Entonces, presidente, ahora que usted está en ese foro de Davos, que creo que viene esta semana al país y que se está imbuyendo de lo que allí se está discutiendo, porque es un problema mundial, no es un problema de la República Dominicana. Viene una escasez de alimentos y una posible hambruna en el mundo y tenemos que prever eso, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, ese plan de siembra merece una atención especial, especial. Así como los funcionarios estuvieron el día de ayer en las provincias, escuchando quejas y hablando de lo que está haciendo el gobierno en cada una de esas localidades, también requerimos dedicar parte del aparato estatal y los recursos a sembrar el país, porque es la única forma, Estados Unidos lo está haciendo y lo está haciendo todos los países del mundo, porque la única manera de enfrentar la crisis alimentaria que viene, que todavía no es nada para la que viene, es a través de sembrar y de cultivar lo que nosotros podemos sembrar y cultivar. Y nosotros tenemos tierras suficientes aquí. Ahora falta una acción, una acción rápida y urgente en favor de la siembra y del arado de tierra, de suministrar semillas a la gente para que lo haga y para que tengamos aquí maíz, tengamos trigo y tengamos víveres para enfrentar esta crisis que se nos acerca. Llévatelo, Francis. 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 Llévatelo, Francis.